Vecino del refugio manifestó que lo robaron, puso la denuncia, detuvieron a la presunta responsable y ahora el Ministerio Público de Ciudad Fernández no le quiere devolver las 40 láminas que le robaron. Le piden que compruebe que eran de él y ya lo hizo y no le devuelve nada, pidió justicia y dijo, de ser necesario, acudirá ante otras instancias. El robo fue allí en la supercarretera, en kilómetro 7, que nosotros le decíamos allí el papalote, porque allí está un papalote y así le hemos puesto como nombre, el papalote. ¿Cuándo fue? Este viernes pasado, hizo ocho días, que venía siendo alguna fecha, por aquí trae la fecha de eso, ¿no? ¿Qué le robaron? Fueron 40 láminas de 3 metros con 10 centímetros, que estaban puestas en ese tejado, que andábamos apenas terminando para trabajar allí en él, lo cual pues ahora ya no tenemos nada, está destapado. ¿Cuándo le robaron? Me dice que las láminas necesitan tener una comprobación más efectiva de que son mías, si no, no me las entregan. Y yo ya le traje la nota de donde las compré, ya la vio y aún dice que no es suficiente. ¿Qué le pide? Pues ahorita lo único que me pide es que va a citar a la persona que me las vendió, es lo único que dice. Y ya que él me cita cuando ya haya entrevistado a esa persona que me las vendió, que me devuelvan mis láminas y pues también que me digan los gastos para volverlas a poner, ya que ellos, verdad, tomaron a esa señora, la encontraron allí, los compañeros, pues no, ellos corrieron porque dejaron señas, una cuchilla tirada al fondo y un martillo también, y lo dejaron tirado, corrieron al lado del monte para escapar. Para mí es muy injusto, de veras. Y pues yo deseo que me las vuelvan otra vez porque en realidad yo no tengo manera de comprarlas ya. Ahorita la situación pues está un poco difícil para mí, yo ya no tengo trabajo. Y a la edad que yo tengo pues ya voy y les digo denme trabajo y me dan trabajo un día o dos, pero ya al tercer día ya no porque ya no rindo lo que debe de rendir un trabajador.